La Policía Nacional del Ecuador viene ejecutando trabajos coordinados con todas sus unidades, con la finalidad de garantizar la seguridad y la salud de la ciudadanía en esta emergencia sanitaria. En este marco, se han implementado estrategias como el chat comunitario, lo que permitirá que la población trabaje de la mano con la policía y combatir delitos que se han registrado durante este tiempo, verificar el cumplimiento de las normas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Hasta la fecha se ha sancionado por el incumplimiento del toque de queda por primera vez a 138.362 personas. Más información con el Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero de la institución. Hemos venido adquiriendo nuevas responsabilidades, aparte de aquella que constitucionalmente nos obligan a velar por la seguridad y ahora por la salud también de todos los ecuatorianos. Hasta el momento tenemos los siguientes datos, los siguientes resultados operativos de nuestra institución a nivel nacional en cuanto se refiere a los controles en el marco de la pandemia. Cuanto a personas sancionadas en la primera infracción, a la fecha tenemos 138.362 personas sancionadas por infringir el toque de queda. En su segunda infracción tenemos 12.709 personas y en la tercera, que ya incurre en una detención, tenemos 441 personas. De vehículos tenemos 34.946 hasta el momento. Es importante que en base a estas cifras que vienen en aumento principalmente en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, tengamos un poco más de conciencia, hacemos disimitación a todos los ciudadanos para que colaboren cumpliendo con responsabilidad las normas que están previstas en cada uno de los cantones y que también colaboren con esos esfuerzos que realiza la Policía Nacional, entregando información, levantando alertas tempranas, juntándose a los chats comunitarios y pues de esta forma aportando a la seguridad que es responsabilidad de todos. Chat comunitario es uno de los principales instrumentos tecnológicos que al momento cuenta nuestras unidades operativas de policía comunitaria que están en cada una de las UPCs más cercanas de nuestro domicilio, en cada uno de nuestros barrios. Es allí donde podemos acercarnos y entregar nuestro número telefónico para que seamos incorporados a este chat comunitario que nos permite estar en comunicación directa con aquella unidad responsable de la seguridad de mi entorno, de mi comunidad. Es importante esto puesto que a través de este mecanismo podemos levantar estas alertas tempranas de vehículos sospechosos, de personas sospechosas, de inconductas inclusive, que nos permitan a nosotros como policías ganar esos minutos, esos segundos valiosos para lograr intervenir en aquellos lugares que demanden la atención de la policía e impedir. En el caso de inconductas como por ejemplo la aglomeración de personas, llámese fiestas clandestinas o reuniones sociales, lo importante es intervenir antes de que se cometan estas inconductas. Y de igual forma cuando existan o se evidencia algún tipo de actos delictivos puedan ser denunciados para también impedir que estos ocurran. Vehículos sin placas, vehículos con vidrios polarizados, motocicletas que no justifiquen su presencia mucho tiempo en determinado sector. Es allí donde pretendemos trabajar de la mano con la ciudadanía quienes nos alerten de estas circunstancias para nosotros eliminar esa oportunidad que es el factor que necesitan para que opere la delincuencia. Cuando eliminemos esta oportunidad, pues transformaremos, disminuiremos primero esos índices de inseguridad y transformaremos de esos barrios en barrios seguros como ya muchos a nivel nacional se han constituido. La Policía Nacional del Ecuador ratifica su compromiso de garantizar la seguridad y la salud de la ciudadanía, pero hace un llamado para que se cumpla con las disposiciones emitidas por el COE Nacional para evitar la propagación de esta pandemia.